con Víctor Manuel, señoras y señores. Pues mira, mi querida Lourdes, primero que nada, Víctor Manuel me contó que su nietecita es fan del guacamole, le encanta. Además, en su jardín en Puerto Rico tienen un árbol que da unos aguacatotes, así es que, ¿por qué no? Le enseñamos a hacer esta receta muy mexicana. Y entre cosa y cosa, también me reveló cómo su nieta ha llevado su matrimonio con Francesca a otro nivel. Escúchala. Víctor Manuel sigue difundiendo su música positiva y llena de amor, demostrando que el ídolo puertorriqueño es un gran ejemplo en la industria. Yo digo que muchas de las cosas que yo utilizo en mi carrera, es ese ejemplo que me dieron mi papá y mi mamá, valores, el respeto hacia los demás, el hacer las cosas con integridad, el no vender tus valores por tendencias, eso yo lo aprendí de ellos. Muy importante. Y también es la manera en la que tú y tu esposa de alguna manera conducen sus vidas para darles ejemplo ahora a tus hijos, a tu nieta, ¿no? Así mismo, yo vi el abuelo mejor del mundo, yo lo vi. O sea, yo no creo que haya un abuelo como el que fue mi papá. Ahora me toca a mí, si yo puedo ser por lo menos una cuarta parte de lo que fue mi papá con mis nietos, como es con mis hijos, yo voy a ser un abuelo espectacular. Y para que siga consintiendo a su preciosa nieta, lo invité a mi cocina para que aprendiera a hacer un delicioso guacamole, ya que me contó que es el plato favorito de Dilara Valentina, quien como una gran bendición ha llevado su matrimonio con Frances a otro nivel. ¿Cuántos años tienes ya de casado? Pues mira, si supieras que me casé hace poco. No tienes tantos, ¿verdad? No, como dos años y pico, pero convivir con la persona ya, así vamos como para 18 años, y nos conocemos desde mucho antes. Y ha sido una relación muy linda, de mucha madurez, y ella prácticamente se ha hecho cargo también de mis hijos. Algo muy lindo. Cada año que pasa, tú te vas enamorando más de la persona. Por ahora yo te diría a ti que en esta etapa está como un romance nuevo, porque también nos ha dado la oportunidad de la nieta, de ella experimentar, porque ella no ha sido mamá. Pero como la nieta prácticamente ha estado tan cerca de nosotros, yo como que la estoy viendo haciendo el papel de madre. Yo digo, ok, si esta fuera nuestra niña, así sería. Poco a poco fuimos picando y mezclando cebolla, chile jalapeño, cilantro, tomates, aguacates, sal y limón. Acá me reveló lo que pocos sabían de su relación con Frances. Qué mujer amiga de mi hermano, que paz descanse. Mi mamá, ay Dios mío, tan linda Frances. ¿Y a ti no te gusta? Y me decían, no mamá, creo que es bellísima, pero es mi amiga. Y de momento, como que me di cuenta que sí. Que tenía razón mamá, mamá siempre tiene razón. Finalmente, el momento de la probadita llegó. Y según Víctor Manuel, mi guacamole es como su salsa, insuperable. ¿Qué tal? Riquísimo. ¡Ay, caballo! ¡Mírenlo aquí! ¡Qué delicia! Azu, ¿te atreves a pasar la prueba de fuego? Bueno, tengo miedo. No, la verdad es que no tengo miedo porque no hay persona que yo conozca que haya probado mi guacamole que no me diga que es el mejor guacamole del mundo. En un picnic, permiso. A ver, entrale. Mira, yo tengo una cosa, para todos los que nos están viendo mientras tú te le das una mordidita a mi guacamole. Con cebolla y todo que ya hicimos aquí. Receta perfecta para este viernes santo, señoras y señores, que no comemos carne. A ver, ¿qué tal? ¡Ah! Te dije, mamacita chula, ¿eh? Señores, qué ricura, me siento en un picnic, me encantan los viernes. Aprovecho el comercial, vayan a mi Instagram, ahí están todas mis recetas de cocina. El que me quiera hacer al pie de la letra, porque tiene su chiste, por eso las cosas quedan ricas. Ahora, yo digo que también tiene mucho que ver la salsita que uno le pone, o sea, el corazón. Y el amor, el amor. Oye, Víctor Manuel, muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita que te dio, de verdad. ¡Qué chulada de gente! Un caballero. Te lo juro, es una de las personas más lindas que he conocido en mi vida. ¡Qué coherencia con todo lo que hace! ¡Qué hermoso que quiera regalar amor a través de sus canciones y que siempre respete su moral, ¿verdad? Claro que sí. ¡Qué linda está su nieta! Dios la bendiga.